Mi nombre es Lady Hernández, soy ingeniera agrónoma de la Universidad de Cundinamarca y estoy trabajando en el convenio con las ovinas y el Ministerio de Agricultura. Este proyecto está dirigido a los pequeños y medianos productores. En el momento la mayoría de familias tienen una o dos ovejitas y no lo ven como algo productivo, sino más como algo de consumo interno o algo así. Mis ovejas las tenía así como para de vez en cuando, para el almuerzo, para lo que se ofreciera. Ahora pues estoy muy contenta porque llegó el momento en que ya me he capacitado, con mis compañeros, y he surgido de que sí vale la pena seguir. Paso un corte, fertiliza, para no bajar lo que se acabe en la especie. Y si no después nos toca volver a establecer, entonces es mejor irlo dando a ese alimento. Toda producción necesita de tres componentes. La parte de alimentación, en este caso sería agronomía, agronomía que es mi parte. La parte de zootecnia, que ya como tal, es la producción, la explotación. Y la parte de medicina veterinaria, que ya se encarga de la salud y el bienestar animal. Entonces, el mío, como toda producción, necesitamos alimentar muy bien a los animales que vayamos a tener, que es un error común que se comete siempre en todas las producciones. O la mayoría de campesinos creo que lo cometen. Que es, iniciamos teniendo los animales y después miramos de dónde vamos a sacar la alimentación, que es una equivocación porque nos vamos a empezar a ver colgados. Primero que todo, se escribe lo que es el día de nacimiento, cuánto tiempo llevan, como si le llega a suceder alguna cosa, entonces ahí se escribe qué sucedió, el peso, cuando se desparasitan, cuando hace la monta, cuánto tiempo llevan, a qué día le falta para la cría. La vez pasada se le murieron todos porque en ese momento nosotros no pensamos de que ellas había que destaparle los pezoncitos, bien todo esto por acá, bien limpiecitas. Y pues pensamos que ya habían comido los chivitos y ahí no duraron sino máximo 24 horas y murieron. Claro, de eso es que aprende uno muchas cosas, porque como uno primero yo las dejaba ahí y no le ponía atención, entonces cuando ya nos enseñaron las capacitaciones, vimos que la idea no es solamente tenerlas por tenerlas, sino simplemente hay que cuidarlas para que sí mismo no pierda uno porque no es la gracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.